Yo voy por el segundo, voy intentando a prueba. Arribas Marvin ha generado peligro por esta banda derecha. Arribas tiene una cosa buenísima para mí, que cuando el Real Madrid tiene la pelota para atacar, se mete por dentro para generar ahí una superioridad en número. Temporada para el Valladolid. Viene el centro, era Vila el que colgaba ese balón al segundo palo. Quiere tocar ahora hacia la parte izquierda para Miguel. Miguel le puede salir del centro. No está, doctor, deja correr el esférico por la banda para Miguel. Miguel que la pone, la tasca de Antonio Blanco, tocando en corto. Cuidado, despeja ahora que se convierte en un buen balón para Sergio. Amón y Mario Gila de nuevo abriendo hacia la parte izquierda para Miguel Gutiérrez. Se mete por dentro, continúa Miguel. Miguel que quiere invertir el juego de izquierda-derecha. José Luis Cabrera, cuando eras futbolista te gustaba también. Claro que aquí lo vemos, es fácil porque estará ahí abajo por ese costado. Este tipo de cosas tiene jugar en campos de césped artificial, que a veces el bote es muy irregular. Bote es irregular, sí. Bote derecha, desdobla Sergio López. Lo conocemos, sabemos de esa velocidad, de esa potencia. Y es muy probable que entre los tres primeros de él. Pero es un espectáculo verdadero. Es un espectáculo. Nuevo ataca Vila, Vila emparejada con Miguel Gutiérrez. Continúa, que bien Miguel ahora sacando ese balón. Vamos a ver qué inventa. Y además, no olvidemos, para mí me está gustando mucho la pretemporada. No es fácil, ¿eh? Arrollar a Pablo Ramón. Se lo llevo por delante. Miguel Gutiérrez con el balón, 37, menos de 10 para llegar al final de esta. Con el pecho controla, doctor, doctor, la presión de nuevo de Popi, que bien Miguel Gutiérrez. La fluidez que lo hemos visto en otros encuentros, ¿eh? Yo creo que el equipo se clarifica cuando el balón llega arriba. Ese envío quiere salir, quiere correr. Ahora... Y todo bien organizado. Y fíjate, con poco tiempo por delante y se ha conseguido. Cuando quieres hacer algo, Alcaide, se hace. Se hace. Porque el campo es muy estrecho y por las condiciones que tiene de césped artificial, balones en largo... Miguel Gutiérrez, Marvin y Antonio Blanco. Pues cambio múltiple. Y también Teo, el jugador que ha entrado. Vamos a ver, igual es...